Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más felices. Hoy estamos en una amable conversación con la gerente de mercadeo de Lea Group, la licenciada María Alejandra Noriega. Bienvenida a Gerencia para Todos. Muchas gracias. Quisiera que nos explicaras cuál es la misión de la empresa Lea Group. Bueno, Lea Group es una empresa creada por dos jóvenes venezolanos y es precisamente para apoyar el emprendimiento de los venezolanos. La idea es que puedan tener la oportunidad de comprar en China porque es algo mucho más sencillo de lo que mucha gente cree. Comprar en China te abre un abanico de oportunidades y la idea es que nosotros los apoyemos en todo el proceso. Si es una persona, un emprendedor que decide porque necesita una pieza o algún material o algún bien o servicio para comercializarlo en Venezuela, ustedes pueden guiarlo a través de ese proceso para comerciar con China, ¿correcto? Correcto. Si nosotros hacemos desde la búsqueda del proveedor, una vez que la persona nos da su requerimiento y cuál es el producto que quiere, nosotros buscamos el proveedor adecuado a su producto, le pasamos varias opciones de presupuesto, hacemos las auditorías de la producción, la auditoría pre embarque y además hacemos todo lo que es el proceso de importación y documentación para traer el producto a China. Uno de los objetivos de nuestro programa es apoyar a los emprendedores que están construyendo sus propias máquinas financieras, su propio emprendimiento. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido hasta ahora? ¿Cuál es el grado de satisfacción que han tenido las personas y emprendedores que han contactado a Ligrú? Nosotros queremos diferenciarnos por el servicio y de hecho nosotros ya tenemos cinco años en el mercado y hasta ahora los clientes que comenzaron con nosotros siguen siendo clientes nuestros. Mira, a través de nuestro Twitter, arroba Gerencia para Todos en Instagram y Twitter, nos piden las redes sociales de ustedes. Sí, nuestra red social en Instagram es arroba LigrúpChina, en Twitter es arroba LigrúpChina y la página es www.ligrúpchina.com. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien.